USTED IGNARIA Lore Jajaja ¿Te te di cuenta? Necesitar duda drogarista ¡Ven a una muerte con cuchillos! ¡Ándale perro, ándale! Mira ese nuevo vídeo ¡Ven a una muerte con cuchillos! ¡isse! ¡Puede ser! Perdóname, perdóname, fue sin querer, no fue a propósito, yo quería robarte el tiburón, choqué, pero no robarte a ti, no robarle al tiburón a ti, enorme, está enorme, hay que no bajé a lo, por impulso Otra base, otra base es Alex, si siempre es Alex, muere Alex ¿A qué horas mueres? Ni idea, a ver dónde se fue Sí, oh no, yo no quiero ser un tiburón, me van a matar A ver, díganme sus posiciones Cuando te levantas después de estar 30 minutos en el baño viendo memes Piedra, mi pierna Piedra, mi pierna Piedra, mi pierna Piedra, mi pierna ¿Cómo que está el último mío? Piedra para adelgazar para adelgazar necesitas dejar de comer la dejó ay 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 no ay es la maldita tamalera maldita tamalera tarada me espantó pensé que era la puerca ok acabalo en lo que yo voy por el menso este o no se escucha muy feo a ver vamos a anunciarnos allá atrás es que no me manosean ni lo manoseo oh si se cayó ok esa sí ya va a ser la última partida leo luz y nos vamos a comer y ya lo agarraron no esperate perro esperes también usted ya lo vi vengase mendigo vengase vengase oigan vengas si se cae el coche no hay como me gusta rengar es lo que decir te voy a bailar como lejardo acá está ya te vi agárrame 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 venid soli van ve dame el niño yared drocha yared dice hola jared hola jared aquí está neo ponte hikaru a ver hikaru quítate la ropa buena la armadura que perversión abro yo que mi vegeta hacía unas cosas así quiero ver tu skin oh no uno jajaja ay no no otra vez no Que alguien haga clip de lo que acabo de hacer Que? Suscano vino a salvarme y lo aventó en tanco Oh, si le di Oh no, oh no Ay, son muchos No, son muchos A ver, malditos No, me he matado Ay, yo pensé que solo me iba a atacar uno Ay, está algo difícil Ve a la casa, el gordo, déjalo para cuando tengas un Corro, pat Uy Voy a ir a la escalera y me voy a subir al techo para que no me mate a mi primero Ay, porque lo escucho Ay, está aquí el invisible Ay no, ay no, tiene algo grandote Tiene algo grandote Tiene algo grandote Ayuda Ay, ay, ay ¿Te pegan con eso? Sí Oh no, oh no Ay, súbete Mensa Súbete Ahí está ya Ay, es aquí Por aquí subí Otro holo del oso Pixi Otro Dice otro look Y yo creo que me dio un balazo en la cara Ya Se está haciendo rebelde Rebella ¿Qué se puede? Ay, está volviendo salvaje Baila, baila Mira, tocaron la puerta Ya, quiero ir a ladrar Pero no lo voy a bajar Odi Por favor, cállate Porque me estás estresando Y te voy a sacar afuera Afuera en el frío No Espérenme tantito Ay no O Eddie Digo Eddie O Él No sé qué era ¿Cómo el lío? Oye ¿Nunca habrá un Chris hizo un frajito? ¿En el 6 está flacote? Chris versus la roca Ay Ay me espanto Me pusieron un screamer Me pusieron otro Ya me voy de aquí Está por aquí la mendiga bruja ¿Qué tipo de fuerza fiel es este? ¿Vieron el screamer? Oso dice Oh, lo encontré Ahora vengo Adiós Torado Tu última oportunidad Pero qué cámara tan HD Despertaron Ahí viene ¿Dónde? 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 Me asustas Me da miedo Se comieron Alex Ay me espanto Se lo comieron a los gatos Ok Ya sé dónde poner la webcam Según yo Va a ser Abajito En el chant Estaban diciendo De grosería Ah Ah Mi espanto Mi espanto Debe ser porque aquí no iba Hasta brinque Tengo miedo Se me crechó El juego Queje ¿Qué? Se me crechó Sí, me aporté Oh, sí, es cierto A ver, ¿qué dice? Sí, se me va a ser Ah 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 Maldito Cristian Me espanto Bien feo Ah El Cristian Ah Que lisa Infectada Lisa Pues ya se fue ¿Ya nos vamos? Ah Ah Me espanto Vete cochila Ah Ay Ah Mi corazoncito Mi corazoncito Ay Están sudando las manos Oh 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 no Me espanto Muy feo Ese maldito Bicho Y es que no puedo pegar No voy a poder pegar ¿Qué clase de juego? Iu Pues no sé qué sea Para dónde Ay Ay Maldito pelón Maldito Kendra ha desaparecido Estaba aquí Y después No lo puedo creer Que la haya perdido Podemos lograrlo Consigue los códigos Del DRI Del capitán Y encontraremos A Nicole A ver No lo muerto Con cuchillos Vente Ponte cuchillo Ponte cuchillo Ponte cuchillo Somos Somos Cuchillo 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 Por favor Por favor Que alguien saque clip De eso Porque Él se me atravesó Yo no lo quise ¿Cuál propósito Javier? No Te voy a buscar No Tú te atravesaste Yo estoy haciéndole así Y sale Y sale Y sale Cuando tienes Cuando tienes Todas las skins De Se pasa ¿Qué anda con él? Ay no Qué feo está Tiene muchas Es que Qué feo está Pero Ay no Quien de que le quita Los pezones Y que se ve mejor ¿No? Ah sí Se fue el Ya Puedo Cuando ves que Los dos Están interactuando Más con el pato Hombre Y lo dejas de Invitar a tus Ciertos Le prestes a este cuento Nunca debe ser Otra que Pasejas Como enojada ¿No? Sí Qué bueno Me trazo Me trazo Me trazo Me trazo Te diablo Oh mi madre De ese cabello Debería ser diseñador De modas Y de todo A ver Ay no Tengo una pata Tengo un pata Hombre Ah Respira Ay Dale en agua Respira Agua Agua Toma agua Miau 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 No reacciona No reacciona Agua de Agua de Me perdona Agua de Agua de Agua de Agua Agua Quédate Yo qué Yo no hice Nada Pues yo espero Agua de Esta era una persona Que no Agua de Toma 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 ¿Y qué amor Hacía con E? Agua de Agua de Agua de Agua de Agua de ¿Dónde están mis amigos? Uh, están hasta allá. Miren el body atrás de Paz. Sí, sí, sí. Sí se ve, ¿no? Espero que sí se vea. A ver. Quiero ver cómo se ve. Quiero... Quiero verlo. Sí se ve. Chiquitito ahí. Se ve bonito. Vamos, se está rasgando. Ay, qué bonito. Aquí está la trampilla. Es Mikey. Me digas asqueroso el Mikey. Me está viendo. ¿Por qué te bajaste, pinche loca? Porque ya me quiero bajar. ¿Ahí viene? Sí, está atrás de ti. ¡Oh, no! No me avisaste para acercarme. Maldito. Se mamó la Paz. Es que no se quitaba de aquí. ¿Dónde están las dos puertas abiertas, Paz? Ay, ¿para qué? ¿Qué? Yo no. No me voltees a mí. No, ya. Le encanta. No odio bailar. Ya ven cómo así le gusta. No odio bailar. Ok, hoy ensayamos por Risomb музы. No, no, no.